3000 chicos de una vez, vamos a ver el de 3000 Bueno, esperamos que nos lo saquemos Vamos a ver Hey, que pasa chicos, como están? Espero que estén muy bien, bienvenidos una vez más a otro video para el canal Chicos, el día de hoy venimos con la segunda parte de Abriendo Cajas para intentar sacarnos el salvaje jungla Chicos, bueno, vamos a intentar en esta vez tenemos como 3 tickets y tenemos para un giro de 3000 y como 3 de 300 entonces vamos a intentar, chicos, sacarnos vamos a girar nuestro primer ticket vamos a ver, chicos déjenme en los comentarios si ya lo sacaron o si no lo han sacado para yo saber, chicos, vamos a intentar otra vez, varias personas me han dicho que lo han sacado en el primer giro, hay veces hasta en el giro gratis, entonces vamos a intentar nosotros sacarnos a los chicos por aquí en una tarjeta les estaré dejando la primera parte chicos, no hemos sacado absolutamente nada vamos a ir a una de 3000 de 300, perdón, a ver que pasa, vamos a a ver que pasamos a ver, vamos a ver bueno arena no nos está dando nada chicos, bueno, vamos a a terminar a darle otra de 300 vamos a ver vamos a esperar a ver que pase no, chicos, no, no, no definitivamente no vamos a a sacar nada, chicos vamos a a mirar vamos a intentar abrir y cerrar a la vez ahí está, chicos vamos a ver vamos a ver vamos a no, chicos, no, no bueno, chicos vamos a darle uno de 3000 a ver qué tal nos va vamos a vamos a gastarnos todo vamos a intentar sacarnos lo lo más ligero posible chicos, entonces vamos 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 a darle así a ver si de pronto no sale vamos vamos a darle así vamos a darle así vamos vamos a darle un momentico ahí vamos a esperar vamos a esperar a ver si si carga este para que crean que vamos vamos a darle el de 3000 bueno, esperamos que nos lo saquemos vamos a ver y no 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 a la verga, chicos no, no sacamos nada bueno, chicos nos quedan tres giros de 300 vamos a darle los giros de 300 a ver si por casualidad no los sacamos chicos y recuerden de ver en los comentarios si ustedes ya los sacaron para yo yo los voy a estar leyendo todos entonces recuerden dejármelo ahí en los comentarios, chicos no, no, no no hemos sacado nada, chicos no, no sé qué pasa no sé qué pasa yo creo que Garena no quiere darnos nada, chicos como sacamos con el truco el set callejero entonces no quiere darnos este, chicos no, no lo pudimos obtener, chicos no lo pudimos obtener, chicos para la próxima sera espero que este video les haya gustado recuerden dejar en los comentarios que tal estuvo el video y recuerden dejarme también en los comentarios si ustedes ya lo sacaron, chicos para la próxima sera que nos saquemos este grandioso set y bueno, chicos esto ha sido todo lo del video espero que les haya gustado y nos vemos hasta una próxima chao chau 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 chau